Nuevo episodio de 3 respuestas rápidas de Call of Duty. Ya saben cómo funciona esto, así que si quieren que responda a sus preguntas, déjenmelas abajo en los comentarios y ya que están, por qué no, podrían darle al botón de like y de suscribirse y también a la campanita para no perderse ninguno de estos videos, además de ayudarme a llegar a la meta de 10.000 suscriptores, que antes de que se acabe el año, que es una meta que tengo en mente y va a ser espectacular, ya les aseguro yo. Pero sin más, vamos con las preguntas. Empezamos este video con la pregunta del hermano Stakes. Un saludo para ti, hermano, un habitual en esta serie, quien nos pregunta qué es el tanque de Kravchenko en Afganistán. Y la pregunta es muy buena, la verdad, ya que viéndola me la hice y se la hice a Google y he llegado a foros importantes donde hay discusiones al respecto sobre la utilidad de tanques como este o incluso si de verdad existen. Entonces yo, después de horas de investigación, he llegado a una conclusión muy clara. Y es que el tanque que usa Kravchenko en viejas heridas no es más que un prototipo, uno ficticio, propio del universo del juego o de World of Tanks o algo por el estilo. Y no, no me están patrocinando. Todavía no, todavía no. Pero el caso es que no lo hay. Sencillamente no existen este tipo de tanques. Es verdad que hay tanques de múltiples cañones. Los mejores ejemplares que encontré son el M3 Lee estadounidense y los T-35 y T-28 rusos. Los tres tanques tienen múltiples cañones, pero ninguno es similar al de Kravchenko. Estos tanques en realidad se parecen más al Scorpion de Halo. Y les explico, cuentan con un cañón principal, el de tanque, el que todos conocemos. Y además cuentan con ametralladoras pesadas como acompañantes. Pero no hay dos cañones como tal. Así que la respuesta concreta sería esa. El tanque de Kravchenko es un prototipo. Es un tanque experimental del propio universo del juego, que probablemente nunca estuvo en batalla hasta ese momento, donde Mason lo destruyó además. La siguiente pregunta nos la hace el compañero Martín Rigotti. Primera pregunta tuya que recibo. Entonces, un saludo compañero y bienvenido. A ver, vamos de lleno con la pregunta. ¿Los protagonistas existirán en el universo zombie? Vamos a evaluar las pruebas lógicas. Hablando del Black Ops más reciente, el Cold War, creo que la respuesta es clara. Dado que en el universo zombie existe Weaver, mismo que fue compañero de Hudson y Mason en Black Ops 1. Por lo que podemos decir que sí, en el universo de Cold War existen los protagonistas. Es más, es probable que sean historias paralelas, según he leído. Pero recordemos que ese es otro universo, uno reiniciado, un universo post-Black Ops 4. Así que volvamos a la línea temporal original, la antigua, antes de Black Ops 4. La primera prueba que se le vendrá a mucha gente a la cabeza son los buzones de Newtown, en donde encontramos los nombres de Mason y Woods. Y si bien podría estar bien, no me parece una prueba demasiado contundente. Pero tengo un par que sí podrían serlo. La primera está en el modo de extinción de Call of Duty Ghost, por más loco que les pueda sonar. Y es que en el mapa de Nightfall aparece un personaje curioso, alguien familiar para nosotros que jugamos la campaña. Así es, es Hedge Walker, el personaje principal de la campaña de este mismo juego. Además, los sucesos de Odín suceden en ambas líneas temporales. Por lo cual, tomando extinción como modelo, lo más lógico sería que también pase lo mismo en Black Ops. Y creo que aquí tengo la prueba más contundente. Y es que en el universo Black Ops tenemos a los monstruos del Nova 6. Arma química que solo se puede relacionar con tres personajes. Y por lo tanto, a Mason y a Woods. Por lo que sí, amigos, yo diría que todos los protagonistas de Black Ops, incluso los nuevos, incluso los antiguos, también existen en el universo zombie. Y el señor Sieraldo, Sierraldo, perdóname, soy tonto, no sé leer tu nombre. El caso, un saludo, hermano, y un abrazo, gracias por la pregunta. Nos propone la pregunta estelar de este video. Perdóname, hermano, por haber aplazado tanto tu respuesta. Es que, en serio, lo lamento, lo lamento, de verdad. Entonces, créeme que voy a darlo todo para que valga la pena. Para responder a esta pregunta, recurriré a una teoría que no voy a decir que es mía, porque no estoy seguro. Es más, estoy seguro de que alguien la tuvo antes. Pero sí tengo que decir que para esto no he investigado, ni visto algún video, ni foro, ni nada por el estilo. No es que les esté narrando esto así porque se me ocurrió, pero evidentemente sí hice un guión. Pero lo hice simplemente pensando. Entonces, para pensar que Ghost pudo no morir, solo podemos tomar un escenario, el cual era bastante hablado en los tiempos antiguos de la comunidad. Y es el siguiente. Durante mucho tiempo se habló de cómo el soldado de la Shadow Company no roció con gasolina a Ghost, como se ve en la versión original de Modern Warfare 2. Entonces, podemos partir sobre esa teoría. Además, recordemos que Ghost mencionó algo sobre chalecos antivadas antes, por lo cual así podríamos justificar el regreso de Ghost. Según esta teoría, el disparo del general Shepard habría herido de gravedad a Ghost, el cual entendería la situación que se encontraba, por lo que no tendría sentido poner resistencia. Lo único que le quedaba a Ghost era rezar y esperar su muerte mientras estaba en total estado de apnea. Ghost fue arrojado, tratado como trapo, y por alguna razón empezó a hacer mucho calor. ¡Demasiado! Y este calor fue el que logró sacar a Ghost de su estado de apnea. Pero las fuerzas de Shepard no se habían retirado del lugar, así que tendría que aguantar sin hacer un solo movimiento que llamara la atención. Y entonces los minutos pasaban. El calor agobiaba cada vez más a Simon, mientras que en su cuerpo empezaban a aparecer llagas por las quemaduras. Pero el general y su compañía finalmente se fueron, así que pudo levantarse, o al menos intentar alejarse del cadáver incinerado del que fue su hermano en armas. Su cuerpo no le responde, está demasiado cansado y herido, y ya no le quedan ganas de vivir, así que se deja caer al suelo esperando la piedad de la muerte. Pero de repente, empieza a escuchar la voz de unos rusos discutiendo. Entonces la silueta de un hombre se hirguió delante suyo, mirándolo fijamente. Entonces el hombre misterioso se agachó, y estando tan cerca de Ghost, supo de inmediato quién era. Ghost se horrorizó, porque se trataba del mayor de sus enemigos, Vladimir Makarov. Quien solo pronunció, Le serás muy útil a mi causa, camarada. Para posteriormente pedirle a sus acólitos que lo levantaran y lo subieran a la camioneta. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les hayan gustado mis respuestas, y sobre todo esta teoría final. Es solo un boceto de lo que puede ser una teoría. Me parece bastante interesante completarla. Entonces, si la quieren ver finalizada, déjenmela abajo en los comentarios. Les advierto que en esta teoría Ghost se vuelve malvado. Entonces, piensen bien si en realidad quieren verla. Para que yo termine decidiendo si la subo o no la subo. Recuerden además que pueden dejarme sus preguntas para el próximo episodio de esta serie. Cualquier like, comentario, suscripción y compartida se agradece un montón. Ya estamos muy cerca de los 10 mil suscriptores. Una cifra muy ansiada para toda esta pequeña comunidad, que ya no es tan pequeña. Y sin más que decir, Muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.